Hortensia, Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. La que usted ve aquí es una sombrita lo que era. Aunque todavía hay quien se vuelva por la calle, que se vuelve más de uno. Así que ahora que ya van, dice usted a lo que viene, y ya están dando el aparato este, ustedes me dirán por dónde empiezo. Yo hablo. Y luego si se molesta a alguien, pues mira qué se le va a hacer, que se moleste. Un noviajo de cuatro meses me parece que fueron. Y es de boca al casamiento. Oye, al poco de hablar me torcia con lo mismo. Que a casarnos, pero cuanto antes. Y dale, con que nos casáramos. Y el muslame, esto. Que caían los hombres de rodillas con los ojos cerrados. Y se dudían ahí, cieguecito como en la mar. Y ahí morían. Me desnudo del todo. Levanto un pie y se lo planto en medio la cara. Cuanto me vio, se cagó. Cuando se le desmandó la boca, a mí que estuve de ahogarlo. Ahí entre los muslos le descabezaba uno. Se puede. Y yo, que sí. En la cama grande me encontró y todavía seguía hecho un lío alterado. Como si no pudiera creerse lo que estaba mirando. Y yo, oye, tú eres el que me ha puesto don Buenaventura pa' que tenga cuidado con esto. Tanto mirá que se te va a salir la cabeza en ese café de enfrente. De tanto mirá pa' arriba y pa' la puerta. A ver si miras menos y haces más. Tiempo le faltó. Se acorrupó. A mi vela lo vao y encogío como si lo estuviera pariendo. Lo levantaba en volante y se lo llevaba hacia el hombro. Como si fuera una escopeta. Yo, o la jerónica. Y luego esa gallo horda tocándole por abajo. Y luego esa gallo horda buena que yo la hacía. Porque a ver, él otra cosa no podía. A ver si tiene la rodilla casi en la barriga. El de la risa. A ese, después de su porbito, le entraba la risa. Estaba allá con tres copas. Yo estaba con tres copas. Y entre el más fuerte y el asquito que le tenía, me sefue la mano y le di un cosqui en la cabeza. Y luego esa otra en la cara con los zapatos. Que salió con dos berrugos enamorados. Y el cuerpo entero su santo cristo. Nos quedábamos allí fuera. Se nos pasaban las horas muertas allí. Más a gusto que un maricón con lombrices. Culic, cancán, sol tropical. Mujeres de alegría. Culic. Pero, ¿por qué tiene una casa este ridículo? Tan grande, por Dios. ¡Malditos sean sus muertos! Me lo decía acariciándome sin una maldad. Aunque luego se le iban las manitas en un dos por tres. Me colocaba todas las manitas que podía y me sobaba tela. Pero un plan medio cariñoso y sin atosigarme, eso sí. Allí llorando por vaginas. Rabiando y mordiendo por debajo la sábana que no me conocía ni yo misma. Al pasar a la parca me dijo el paquero la niña bonita no paga dinero. Yo no quiero llamar que mi paseo mis cosas mi plaza de abasto los cuatro amigos lo que tengo. la niña b running joger mi toma no. . Aplausos Aplausos